Una ofrenda floral a título de los cubanos al padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes inició el tributo en recordación al 10 de octubre de 1868, fecha que marcó el comienzo de las luchas por la independencia de Cuba y que cada año trasciende junto a los desafíos del presente. Artistas grambenses significaron el hecho histórico que resaltó la unidad de la revolución, que ha sido una sola, junto a una representación del pueblo manzanillero y las autoridades políticas y gubernamentales, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación de la COVID-19. En el acto fueron estimulados los colectivos laborales del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la capital provincial, el semanario La de Majagua, Radio Bayamo y el Parque Museo Monumento Nacional, enclavado en el propio paraje, por sus estimables trayectos de apego a las memorias a la nación y servicio a la sociedad. También recibieron el carnet acreditativo nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba. Reafirmamos de este sagrado altar de la patria que jamás entregaremos las banderas de la revolución y del socialismo y no cederemos ante las amenazas del imperialismo. Aquel 10 de octubre de 1868 demostró que de las luchas en los peores escenarios proviene el enorme caudal de coraje de nuestra nación porque explican la capacidad de resistencia y los ideales que hoy nos definen como cubanos a los 153 años transcurridos de aquellos memorables tañidos de campana con que Carlos Manuel de Céspedes llamó al primer combate por la independencia de la patria. En Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.